Hasta el fin, mi amor, vuelvo a estar contigo Porque solo tú, es a quien yo quiero Porque no he encontrado a nadie como tú Porque nadie más me supo acariciar de esta manera Como lo hacías tú Y hasta hoy no te he podido olvidar No he dejado de pensar ni de soñar Y eso es porque he decidido el volver Es que quiero que me quieras Como nunca me has querido Y que sientas tú conmigo Lo que yo siento contigo Tan un poquitito más No te dejaré jamás de amor Vuelvo Porque no he encontrado a nadie como tú Porque nadie más me supo acariciar de esta manera Como lo hacías tú Y hasta hoy no te he podido olvidar No he dejado de pensar ni de soñar Y eso es porque he decidido el volver Es que quiero que me quieras Como nunca me has querido Y que sientas tú conmigo Lo que yo siento contigo Tan un poquitito más No te dejaré jamás de amor Es que quiero que me quieras Tan un poquitito más Como nunca me has querido Y que sientas tú conmigo Lo que yo siento contigo Tan un poquitito más No te dejaré jamás de amor Tan un poquitito más No te dejaré jamás de amor Tan un poquitito más Tan un poquitito más No te dejaré jamás de amor No te dejaré jamás de amor No te dejaré jamás de amor No te dejaré jamás de amor